¿Qué es la misión de bioeconomía? Desde 2019, cuando el presidente Iván Duque convocó la misión internacional de sabios y esta misión se reunió durante todo el año, generó como recomendaciones la creación de cinco grandes misiones emblemáticas para el país. Una de ellas es la misión de bioeconomía, misión que resulta de suma relevancia ahorita en un momento de reactivación económica. Una de las principales tareas que tiene el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como articulador de todo el ecosistema es llegar a las regiones con la misión y para ello se están haciendo estos talleres de bioeconomía a nivel regional. El taller aquí en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tiene como propósito identificar esos actores, tanto investigadores como empresarios, también miembros de la sociedad civil organizada y otras entidades estatales que tengan que ver con el tema de bioeconomía para que a partir de ahí se pueda generar una agenda regional que permita avanzar en esta materia. Es supremamente importante que las investigaciones científicas marinas se conviertan en una plataforma de articulación, de coordinación, de cooperación interinstitucional. Desde la CCO hemos desarrollado expediciones científicas desde el 2014 para el área específica de nuestra reserva de biosferas y flower. Podemos tener cuenta de nueve expediciones exitosas y tres más en nuestro litoral pacífico. De esa manera logramos que instituciones académicas, de gobierno, de Estado, nacionales, internacionales y también organizaciones no gubernamentales se vinculen a este tipo de iniciativas. El conocimiento es de todos. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.